Esperate, 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 que se me duro esto ahí RRT, Maravilla, el original, el original, ¿qué? Multi Estudio, DJ D, Chile Agua, Big Maker Estudio Digo el pum pum, agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina, violanza adelanta Siempre camina, 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 camina con letra excesiva El pum pum, agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina, violanza adelanta Siempre camina, 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 camina con letra excesiva Digo el pum pum, cargado de adrenalina desde China Otro estilo, la misma letra asesina Buscando nena que en la cama sean agresivas Que sean dirty, que sean chicas, cuidas Ella me tiene loco loco, en mi cama la coloco El orgullo se lo toco, dice que estoy mal del coco Pero va pa' encima en el sofá, en la cocina Bang, bang, medicina, telemoa con saliva Ella me tiene loco, 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 loco Loco, 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 lo Chileagua, un cuna agresivo loco que no le patina, vámonos nena pa' la esquina, Lilianza adelantao, siempre camina, 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 camina con letra excesiva. Vamos pa' la esquina, no seas mala, quiero ver la parte donde termina tu espalda, hay chica fina, usted me fascina, quiero que la cama de esta noche seas mía, vamos a entrenar de una forma diferente, vamos a jugar como juegan los dementes, ponte ella encima y agarrote bien fuerte, que hagamos el amor como los extraterrestres. Ella me tiene loco loco, en mi cama la coloco, el orgullo se lo toco, dice que estoy mal del coco, pero va pa' encima en el sofá, en la cocina, bang, bang, medicina, se le moja con saliva. Ella me tiene loco 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 y no la conoce. Loco 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 y no la conoce. Ella me tiene loco 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 Que con tu flow ataca, impacta, sea bajita o sea alta, su movimiento es criminal, y nada le falta, es el original, I can't believe it, RRT, el original, RT Marapicha, PCF, Roger Gomez, my father, Special Request, PCF, nenas, tu sabes, DJT, agresivo loco, tu bando, my bro, bless it, DJT, Tony Case, I'm gonna real, 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 real.